A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. En el pasaje de hoy, Pablo utiliza tres palabras griegas diferentes para describir el amor. En el versículo 1, nos dice que el misericordioso amor de Dios trae a los cristianos paramuthion, que significa consuelo, y nos capacita para amarnos unos a otros. Entonces, ¿qué tipo de amor tenemos el uno por el otro? Las otras dos palabras de Pablo pueden ayudarnos a responder esa pregunta. Primero menciona Splagnon, que se traduce como afecto. Este es el amor profundo y duradero que dirigimos hacia Dios. La concordancia de Strong dice que proviene de nuestras partes internas, lo que la Biblia llama el corazón. La última de las tres palabras de Pablo es oictirmus, compasión. Habla de la fuente de la misericordia e indica un deseo por el bien de otra persona. Nuestro modelo para este tipo de amor es Dios, que es misericordioso y piadoso. En el Señor podemos amar a los demás como Él lo hace, de manera abnegada y generosa. Pablo les recuerda a los filipenses que en Cristo tienen aliento y consuelo, que pueden disfrutar en el amor de Dios. Debido a todo esto, ellos y también nosotros podemos dar amor sin temor y experimentar una verdadera unidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!